Hola que tal yo soy Gabriel Zambra y bienvenidos a mi canal de YouTube Este color de cabello que ven aquí a mi lado es uno de los colores que más me piden mis clientas Y también todos mis colegas de cómo se logra esta técnica con la fórmula para lograr este color Y es precisamente el color que le hago a una de mis fab, fab girls de toda mi vida Es la hermosa Jackie Bracamontes y que es precisamente lo que me piden siempre en las redes sociales Me dicen danos el secreto del color que le haces a Jackie Entonces yo pensé, yo dije, ¿qué tal sería si hago este look a la misma Jackie Bracamontes? ¡Ah! ¡Sorpresa! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Sorpresa! Feliz de estar aquí contigo para que hasta yo quiera aprender qué me haces Sí, ¿verdad? Este era mi secreto, pero ahora lo voy a compartir con todos tus seguidores Y todos, todos los colegas que me siguen en las redes sociales Y precisamente este es el look final Así que te lo voy a enseñar en tres, en dos, en uno Y finalmente aquí está mi Jackie hermosa Feliz de verte siempre Y yo más feliz, mi amor, porque hoy te voy a enseñar a ti que eres gran fanática de Jackie Y a todos mis colegas, amigos, grandes, talentosos, latinoamericanos Eso Van a aprender conmigo el día de hoy, paso a paso, cómo yo le hago ese efecto de luz hermoso Que le gusta tanto a Jackie, que es muy característico de ella, obviamente Y bueno, tú has sido tendencia en moda, en belleza, en maquillaje, en pelo Siempre te haces una alfombra a la gente Lo primero que ves es cómo tú estás peinada y arreglada y vestida ¿No se siente rico ser una trendsetter, una persona que marca la tendencia en este mundo de la belleza? No sé si sea la que marque la tendencia o de las personas que marcan la tendencia Pero sí me encanta la moda y me encanta sobre todo hablando de las alfombras rojas El elegir el atuendo y el peinado y cómo voy a lucir la alfombra y el resultado final Y me fascina, es algo que me encanta Yo obviamente siempre vengo contigo para que me tengas divina el pelazo O sea, porque es el marco de la cara y hay que tenerlo siempre lindo, ya sabes Así es, y cuidadito Entonces, y yo soy de las de que lo que te acomoda es lo que te pones y lo que haces contigo O sea, a lo mejor está de moda traer el pelo verde, pero es un decir Exacto Pero es lo que a mí me guste, ¿sí me entiendes? Bueno, pero yo te voy a decir algo que posiblemente no lo ves tú Porque tú eres la persona como tal, tú eres Jackie Bracamonte Pero las personas que están del lado, detrás de la cámara Te ven con un ojo diferente Te ven como yo te veo también Yo te veo como la persona que eres como la modelo, el maniquí Donde los artistas como nosotros Tanto estilistas de ropa, maquillistas y peinadores Podemos plasmar nuestro arte y mostrarlo al mundo Porque eres... ¿Me voy a preguntar lo dices? Sí, sí, realmente no sé si es que no lo ves así porque tú eres la modelo Pero como te vemos nosotros Y yo me imagino que todos están de acuerdo Lo que están viendo este video Porque obviamente siempre que yo hago un color tuyo Siempre que te hago una técnica de baliage O un corte de cabello La gente me pregunta Pero, o sea, me ponen muchísimo mensaje privado Que quieren saber tu fórmula Que la cliente de ellos Quieren tener el color tuyo ¡Ay, guau! Sí, es en serio Yo sé que no lo ves tú Y hoy llegó el día que tú les vas a decir cómo hacer esto Así es ¡Yes! Y así que vamos a comenzar ahora mismo ¡Eso! Venga Una de las características especiales que tienen los highlights de Jackie Es que a ella en particular le gusta que se vean muy naturales Cien por ciento Como que si está así medio crecidito Algo como que se solte, aclaró el cabello naturalmente Andale, andale Y no soporta las típicas rayas, esas highlights 1992, ¿no? No Y amarillas, naranjas No, 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 no Yo creo que ese, el cien por ciento de las mujeres no lo quieren Ya sé Entonces, para lograr ese efecto Tenemos que empezar con la técnica Un zig zag Siguiendo la línea natural del crecimiento de ella En este caso, cuando se lo apliques a tu clienta Tienes que agarrar el cabello Y ver cómo se ve el crecimiento natural Y aquí sacando un zig zag Vamos a empezar con la primera Y para que no se vea una raya gruesa Lo que hacemos es separarle dos mechones Tiene uno del lado derecho Y otro del lado izquierdo Este lo vamos a crepar O lo vamos a cargar A un 25 por ciento Una vez que lo subamos a un 25 por ciento Le vamos a aplicar el producto Bien cerquita de la raíz Bien cerquita de la raíz Más no muy, muy pegado Aquí tiene Se coloca aquí Y luego solamente se va a tocar el nuevo crecimiento Ya el cabello que tienes previamente decolorado No hace falta tocarlo Siempre les repito Que este cabello Si le ponen producto encima Lo van a sobre procesar Y se lo pueden partir O se lo pueden debilitar como tal Luego de que hagan el primer zig zag Vamos a seguir con otro zig zag Un poco más grueso Aquí lo pueden ver Ya puede ser casi de un dedo de grosor Y le vamos a repetir El mismo patrón Sacamos un mechón del lado derecho Otro mechón del lado izquierdo Luego vamos a cargar O a pisar el cabello A un 25 por ciento Eliminamos todos estos pelitos Chiquititos que están aquí Y luego le aplicamos el producto también Lo más cerca que puedan de la raíz Aquí vienen Aquí pueden ver Eliminamos todos estos pelitos Y luego solamente le vamos a aplicar el producto En el nuevo crecimiento ¿Cuántas veces al día haces esto? 200 no te hagas Lo hago, sí Lo hago muchísimas veces al día Pero acuérdate que cada cabeza es un mundo Y a cada persona le gusta algo diferente Por lo tanto no hay momento ni tiempo para aburrirnos Qué bueno Ya tenemos Las dos primeras que hacen su contorno Que son realmente las más importantes Son las que le van a iluminar Todo el contorno lateral Esto mismo se lo voy a hacer de este lado Ya tenemos los dos primeros Que son del contorno Que es lo que le ilumina Obviamente los laterales Al cabello Y ya una vez que está esto listo La tercera parte va a ser Sacar una línea Uniendo los puntos altos del zigzag Esta línea Cae Y es la que nos va a permitir Tener un contraste Esta la sacamos hacia un ladito Para no mancharla Para no tocarla Y luego de que tengamos esta línea Que viene luego Otro zigzag Un poco más grueso Y este mismo Le vamos a hacer El mismo patrón Le vamos a iluminar El mechón derecho El mechón izquierdo Luego pisamos Ya no a un 25 Ahora pisamos A un 50% Este 50% Nos va a permitir Tener más oscuridad En la raíz Quiere decir Que nos va a dar Una degradación Mucho más natural Lo aplicamos De la misma manera Le colocamos El producto En el papel Subimos Todos estos pelitos Que no vamos A tocar Y si se fijan Aquí Cuando le voy a aplicar Si se fijan Aquí tengo un mechón claro Este mechón claro Para cuidarlo Y para que no se le dañe Lo voy a poner A un ladito Y el resto Que está oscuro Eso sí Los vamos A pintar Una vez que termines El lateral Saltas Al otro lado Y vas a repetir El mismo patrón Hasta llegar Aquí A la sección Lateral Y para que no No se le dañe Un placer Y vas a repetir Y vas a repetir Gracias por ver el video. ¡Ay, el contorno, el contorno! Lo que te da la luz, ¿verdad? Es muy importante. Sí, para las selfies, cuando estás en cámara, cuando te estás tomando una foto con tus amigas, con tu familia, o así tú sabes, cuando estás grabando un video y se te ve la luz así al lado de la cara. Sí, divino. Yo creo que ese contorno siempre tienes que tener muchísimo cuidado a la hora de hacerlo, porque o puede ser que tu look parezca de un millón de dólares o... De tres pesitos. De tres pesitos. Totalmente de acuerdo. Ok. Bueno, en este caso vamos a hacerle lucir como de 10 millones de dólares. Ok. Entonces, vamos a dividir el cabello en dos partes, en la sección de adelante. Porque siempre les repito que me gusta trabajar en dos partes, uno para este lado y otro para el otro, porque siempre la mujer dice, te puede decir, ay no, yo me peino siempre para el lado derecho. Pero es mentira. Hay días, ¿verdad? Que te provoca penarte para el lado izquierdo. O en medio. O te provoca en el medio. Exactamente. Entonces, esta manera que te voy a enseñar es perfecta para que lo puedas tener un contorno siempre para cualquier lado que tú escogas. Entonces, lo que vas a hacer es agarrar una primera sección siguiendo la línea natural del crecimiento. Y luego, este cabello le vamos a hacer unos baby lights. Recuerden que a Jackie le gusta el look muy natural. Entonces, tenemos que trabajarlo con baby lights. Siempre con baby lights para lograrle ese efecto. Aquí, vamos a pintarlo toda esta sección desde lo más cerquita de la raíz porque necesitamos la iluminación perfecta. Ya una vez que ya está listo el primer baby lights, lo que vamos a hacer es un segundo más arriba a una sección de aproximadamente medio dedo de grosor. Medio dedo de grosor. Este le vamos a volver a hacer otro baby light. Aquí está. Muy delicado. Muy natural. Este lo vamos a pintar igualmente. Completito y lo más cerquita de la raíz. Recuerden que todos estos highlights, todas están hechas, la vamos a degradar luego con la técnica del falso crecimiento. Y obviamente te la voy a enseñar cual fórmula yo le uso de aquí. El cabello que te sobra entre baby light y baby light lo vamos a crepar a un 25%. Muy natural. Algo muy natural. Y luego le vamos a hacer el mismo patrón que venimos haciendo en los laterales que es un mechón del lado derecho y un mechón del lado izquierdo. Esto inclusive le va a dejar mucha más naturalidad en el cabello porque va a tener contraste. Pero al mismo tiempo mucha iluminación. Ya luego de pintar esto, vamos a hacer otro, si quieres mucha luz o si ya esto te parece que está suficiente para tu clienta, lo que vas a hacer es que repites lo mismo de este lado. Y ya el cabello que te sobra, tanto en esta sección como en esta sección, vamos a hacer el mismo patrón que venimos haciendo en la parte de atrás. Gracias. Teará. You. Teará. A hey. gj 焚3. Flat es radiación y el otro troco. Cuando miners. Gracias por ver el video. Importantísimo, antes de lavar tenemos que tomar en cuenta dos cosas. Primero, el nivel de aclaración. A Jackie y para todas las chicas que les encanta tener el color de Jackie, tenemos que llevar la decoloración a una altura 8. ¿Quieres verlo? Mira, esta es una altura 8. Una altura perfecta para lograr un tono cálido sin que sea amarillo ni naranja. Luego, la segunda cosa que vamos a tomar en cuenta es la emulsión. ¿Por qué es tan importante la emulsión? Porque me permite ver la calidad del cabello mientras va decolorando y además me permite aclarar toda la hebra completa bien parejita. Eso es muy importante. ¡Suscríbete al canal! 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 Mi Jackie, cuéntame, cuéntame y cuéntale a todos los seguidores ¿Qué te pareció este color? Todo lo que me haces tú me encanta Eso lo tengo que decir Y estoy güera, güera, güera Luego no entienden güera ¿Cómo se dice en otros países? Rubia, así de repente en Colombia le dicen mona En Venezuela catira Acatira, mona, güera Pero me encanta Les voy a decir algo, aparte ya vieron todo el proceso Lo que más me gusta de Gabriel Es que siempre cuida a mi pelo O sea, me deja divina, me encanta Los juegos que hace con mi pelo Cada vez quedando con él Pero yo me voy tranquila de que sé que mi pelo va a estar bien Y precisamente, Jackie Ese es uno de mis características principales a la hora de trabajar No solamente lograr un color Y una altura de decoloración perfecta Sino salvar y cuidar la integridad del cabello Así que gracias por confiar en mí Eres una diosa Siempre Eres una diosa hermosa Gracias a todos por compartir este video Por comentarlo Por escribirle cuánto la ama Así que comenta, comenta, comenta este video Compártelo con todos tus amigos Con todos tus colegas Por favor O sea, está de más decirle Que tienen que seguir a la hermosa Jackie En todas sus redes sociales Y si no te lo sabes por casualidad Que lo dudo Es este que está aquí abajo Eso Así es Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias Gracias, gracias Gracias, gracias